Lo que esperaba Me voy a bajar, espérame Tienes flujano Todo lo que necesitan Yo me aguanto por llegar porque dicen que todo está bien barato Ahí están así, pero ya, ya, ya Pero mire, me son chingadas Tengo por todo llorar, yo me la llevo Y ahí están las papas, ve Con humor y diversión Junto a ellos, la pasarás en grande Vámonos mejor, vámonos Hoy la tienda va a estar bien surtida Porque el que tiene tienda, que la atienda, papito Ya llega Qué barbaridad, ¿y qué estás haciendo? Y la otra camisa, ¿qué le hiciste? ¿Y qué? No veo que todos los pájaros me zurraron cuando venía a caminar Yo sentí así un chufito, pero yo no me di cuenta Fíjate qué raro de eso Pero mira, yo estoy contenta Porque hoy, gracias a Dios, abrimos la tienda ¡Chácale! Es una tienda que llegó con todo Lo que usted necesita tener en su casa Porque solo aquí encontrará los mejores productos y promociones Así es, el que tiene tienda, que la tienda es un programa Con mucha información, entretenimiento y humor Estreno 13 de mayo, 1.30 de la tarde Canal 12, va con vos Servicios! ¡Suscríbete! ¡Gracias!